Primero, el centro de investigación está abierto, el que quiera venir, puede venir y tenemos ese ciclo de charlas anuales, ahora vamos a, justamente quería anunciar eso, que nosotros vamos a excavar en Quijú con un equipo de Brasil entre el 18 y el 30 de este mes, vamos a un sitio arqueológico y vamos a tener un lugar donde vamos a hablar de lo que vamos a hacer y a su vez yo voy a dar una charla el 18 y el 25 de octubre, va a hablar un arqueólogo uruguaya pero que trabaja en Brasil, que va a hablar sobre todo la población temprano de América y todo lo que están trabajando, va a ser un momento muy bueno. Pero también en Quijú es como el comienzo de un proyecto de un sendero ecoarqueológico, que fue presentado al programa de pequeñas donaciones, bueno estamos con ese tema, que está apoyado por el municipio de Libertad, por también el Club Campana, que se puso la persona en la ley jurídica, entonces todo eso va a ser como el primer lugar donde nosotros vamos a poder hacer un sendero, mostrar el patrimonio natural y cultural. Ese es el primero, después acá en Ciudad de Plata otro y así vamos a seguir hasta que se den las condiciones de tener senderos, parques y todo entrelazados en un sistema. Entonces esa es la idea. ¡Gracias! ¡Gracias!